Grupo Cero Televisión Buenas, hola, qué tal, ¿cómo estás? ¿Contentas? ¿Contentas? A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo es una canción Sí, porque seguimos cantando, ¿no? Y bailando, festejando, estamos en carnaval Ayer festejamos los carnavales Ayer festejamos, ¿no? Sí, vosotras os tenéis que acercar el micro, si no Bueno, ¿y qué tal? A pesar de la guerra, la vida continúa y celebramos los carnavales, ¿no? Total, qué fuerte, ¿no? Esos mundos dentro del mundo Siempre hay alguna guerra en algún lado Pero ya se le llama guerra, ¿no? Esta es muy publicitada, ¿no? Pero ya se le llama guerra, ¿no? Conflicto o desmilitarización, ¿no? Parece que... Tienen muchas ganas Aquí sí, pero en Rusia la llaman de otra manera, no se puede llamar guerra ni... Porque es otra cosa, ¿no? Para ellos, no es una guerra Aquí lo llaman guerra porque hay resistencia, yo creo Porque al principio era una invasión Pero como se están resistiendo y están atacando y... Parece que eso es guerra No, es una cosa... Es un mandato de los poderosos Ellos determinan cómo hay que llamar a cada cosa Y lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten Y eso acaba siendo eso que ellos dicen De tanto repetirlo La ministra de Asuntos Exteriores en China Cuando le preguntaron qué le parecía eso de la invasión de Rusia Dice, ¿cómo? ¿Cómo lo ha llamado? Invasión Ah, pero usted no llamó invasión con Estados Unidos dentro en Irak, en Siria, en Libia Ahí no lo llamó invasión, ¿no? Ahí lo llaman... ¿Cómo lo llaman? Operaciones militares, ¿no? O algo así Una operación de paz, lo llaman ahí Y van a destruir todo Bueno, Irak está en una situación catastrófica Catastrófica, que se entiende porque interviene Rusia Interviene Rusia porque si no va a desaparecer Ucrania Ucrania va a ser así un desmayo, bueno, la guerra civil que hay ya ahora Lleva varios años la guerra en Ucrania, ¿eh? Sí, sí, sí Entre las provincias estas que quieren pertenecer a Rusia Claro Pero, claro, el conflicto se ha desatado Bueno, existía antes, ¿no? Pero se ha desatado porque el acuerdo de Minsk no se estaba cumpliendo, ¿no? Y eso es lo que estaba reclamando Putin, ¿no? Que a pesar de que hay un acuerdo firmado, no se cumple No se cumple, claro, llega un momento en que Hay que ejercer algún tipo de acción, ¿no? Cada vez la OTAN se va extendiendo más hacia Rusia Haciendo acuerdos con esos países que eran antiguos países de la Unión Soviética Pero la OTAN se creó contra Rusia O sea, que es que se van acorralando y van poniendo las fronteras rusas Armas, bases, misiles Pero ves como no tienen... Es una estrategia muy bruta la de los americanos, ¿no? Porque, digo, porque en el sentido que van a debilitar Europa, Viena Pero están mandando a Rusia a asociarse de por vida con China Como si China no fuese ya bastante fuerte Es que tú, cualquier país que se asocia con China Tiene una potencia y una fuerza que ya no la pueden derribar Entonces, es una estrategia un poco... Porque ya dicen que Rusia y China han firmado una amistad sin fronteras Y hay unos negocios, contratos firmados para 10, 15, 20 años entre Rusia y China De venta de gas, de petróleo Son tan cercanos y son limítrofes, ¿no? Casi digo que pueden ser una... Ya es una gran potencia, ¿no? China es la potencia mundial Pero que también geoestratégicamente situados para unirse Y entonces, sí, la verdad es que es bastante burdo Y los que vamos a pagar más las consecuencias somos Europa Que ya estamos bastante debilitados, la verdad Yo escuché que las sanciones que se le quiere empoderar a Rusia ahora Que van a ir en contra nuestra Porque ellos desde 2014, dice que llevan, pues, abasteciéndose Haciendo acuerdos con China, con otros países Y que al final lo que va a hacer es un efecto rebote Que nos va a venir a nosotros De hecho, para el tema del gas, ¿no? Porque en esa zona hay gas seductos que ya se impiden la entrada Y vaya, yo no sé vosotros, pero yo fui a por una bombona de gas y no había Es decir, que ya se está repercutiendo incluso en la gente En Andalucía Y están ahí cogiendo bombonas de cutanos, echando gasolina, ¿no? Porque es como hay un miedo generalizado, ¿no? De que vaya a pasar algo Sí, sí, claro Es que nos abastecemos de esa fuente de recursos Pero yo me pregunto, ¿cuál es el sometimiento? ¿O hay una presión económica? ¿O cuál es el sometimiento de Europa? Porque no termino de entender por qué Europa de esa manera Porque cómo puede ser que los alemanes interrumpan un negocio Que tienen con Rusia, que es súper importante Donde ellos se van a enriquecer Y renuncian a eso Para bajarse los pantalones frente a Estados Unidos ¿Por qué? ¿Qué les ha prometido Estados Unidos? Supongo que porque Alemania también tiró abajo el muro, ¿no? Claro, ¿no viene esto de después de la Segunda Guerra Mundial? Los acuerdos que se hicieron Donde... Estamos con el plan Marshall El plan Marshall todavía, digamos, que nos está dominando La guerra fría Me parece que sí, ¿eh? La guerra fría que dice que fue Estados Unidos el que rompió el acuerdo Y empezaron a... Sí, que seguro Que seguro Que así no respetan nada Que hacen lo que quieren Como dice Putin Firmando una cosa Y después dicen No, ahora ya no queremos Bajo la... No tiene ninguna palabra Bajo la apariencia esa De que lo hacen todo En nombre de la paz Antes era en nombre de Dios, ¿no? Pues sabes, Japan En nombre de la paz Y intervienen los países Bajo esa apariencia Hacen más daño Estados Unidos es bastante peligroso Porque lugar donde pone el ojo La caga Caga el país Ponen la pala Es que está dejando un rastro tras de sí La cuestión que entiendo que refiere Clemos Es esa cuestión ideológica Donde ese dominio de los medios de comunicación del cine Ha generado un poder mediático de esa ideología Pero eso es para el pueblo, no para los políticos El canciller alemán sabe que económicamente está perdiendo Menaza nos ha dicho Gana las elecciones ¿Quién tiene más dinero? El dinero no lo tiene ni el partido político Ni siquiera los bancos Los tienen los poderes económicos Que sabemos que están en manos De tres o cuatro poderosos Son judíos Son judíos norteamericanos Digo, hay unos poderosos Que son los que están determinando Y lo que le dice a Biden O al presidente que haya Sí, el otro que se ve que es una muñeca Tipo de plástico Parece una muñeca de plástico Son marionetas No hay ninguna ideología O con un proyecto que esté desarrollando ningún gobierno Ahora mismo son esos grandes poderes Y que nada diferente existe Lo hemos visto repetidamente Ha intentado contestar a mi pregunta Yo entiendo eso Que es muy llamativo Como que ni siquiera los gobernantes Saben lo que están haciendo ¿Tú crees? Que son tontos Que están diciendo Mira, vamos a seguir haciendo la guerra ¿Usted cree que Sánchez sabe lo que está haciendo? Sí, hombre Sánchez lo que está haciendo Sánchez lo que está haciendo es Mantener la unidad con Europa O sea, por encima de todo Somos Europa Entonces lo que haga Europa A cualquier precio A cualquier precio Y si nos toca mandar dinero para la guerra Pues pagaremos Pues ya hemos mandado un barco Ya hemos mandado un barco Para Cádiz Claro Si toda Europa se pone de acuerdo Al gobierno español Lo que le interesa es que nosotros somos Europa Pero hay como un miedo A que digan que son comunistas ¿No? A la etiqueta de comunistas Pues Rusia, China A ver Si todavía está ese miedo Si todavía aquí dices comunista Y parece que es como el demonio Sí No sé por qué Pero Digo Franco no es un dictador Y los comunistas mataron Un montón de gente Son Digo que Esa es la ideología Que quedó El otro día El poema de Beltor Brecht Lo explicaba muy bien ¿No? Es el miedo al comunismo Pero es que la gente Manejada como masa Es muy fuerte Es peligrosa Es peligrosa Claro Y los medios de comunicación Es que son un poder En el sentido ese De manipulación ¿No? Es como una Bueno Pero que digamos Es un arma ¿No? Es el arma De los poderes Económicos Es el medio de difusión De la ideología De los Por eso A mí me llamó mucho La atención Las imágenes Y las frases Que sacaban Del discurso de Putin ¿No? Porque a ver Luego buscas en otros lugares Y tiene un discurso Firme Que te explica las cosas Una inteligencia Que le pregunta Cuando le preguntan Los periodistas De la NBC Es que le explica De una manera Que tú dices Que es un tipo inteligente Y lo único Que han extraído De las frases De todo el discurso Que ha dicho Ha sido Cuando ha nombrado Al presidente Yugoslava Que le ha dicho Que es un drogadicto Y no sé qué Y que hay corrupción Eso es lo único Que ha sacado De las frases De todo el discurso Que es que lo ves Que lo explica Muy bien todo Y traen frases Sacadas de contexto Y es lo que es Son estrategias Que utilizó el nazismo ¿No? Porque en primer lugar Amedentraba A través de la fuerza Y del asesinato Y luego fue Haciendo que los ciudadanos Denunciaran A otros ciudadanos Es decir Haciendo que uno No pudiera confiar Y por el temor A la represaria Pues sacaba La maldad ¿No? Hoy salía Y ahí En la plaza de España Esa plaza Bonita Entre comillas Que han dejado En el centro de Madrid Pues había dos furgones Policiales De la Policía Nacional Y cuatro coches De Policía Nacional Aparcados en el centro De una plaza Pública Un domingo Por la mañana Como en tantos Otros lugares habrá Es decir Que hay un Un amedrentamiento A la ciudadanía Donde Verdaderamente Nos está mostrando Que nosotros Tenemos que Hacer lo que ellos Nos digan ¿Quitaron la ley Mordaza? Todavía no No la quitaron Todavía no Con otro No la han quitado Digo por ahí Igual antes de que Termine el mandato La quitan Pero todavía Estamos con la ley Mordaza Son cosas que Interesan a todos Los gobiernos Que los pueblos No se rebelen Que los pueblos No hablen Que no piensen Da igual Quien esté en el gobierno Les interesa a todos Porque si no Fomentarían otra Otra cosa Fomentarían la cultura Fomentarían Yo qué sé Por lo menos aquí En España Está todo muy capado Muy castrado Entre tanto Hace tres días Israel bombardeó A Siria Aprovechando la confusión General No se dio la noticia Escondieron la noticia Pero bombardeó A Siria Siria o Palestina Siria Otra guerra Esa es una guerra nueva Salían el otro día En televisión No sé quién Diciendo En el siglo XXI Y que tengamos que Tener una guerra Y hay 250 Conflictados armados En el mundo O sea Ahora Porque Tonto La verdad Que el mundo Está lleno de tontos Total Porque vamos Además los tontos Se creen que tienen la verdad Y no te dejan hablar Porque la verdad La tienen ellos No te ponen al tonto Es que además Cuanto más tonterías dicen Más votos sacan Bueno Ya lo estamos viendo ¿No? Es increíble Manifestaciones Supongo subvencionadas En Madrid Diciendo que La presidenta De la comunidad de Madrid Es decir Una persona poco relevante En la historia De un pueblo Pero diciendo Fulanita Usted ha robado poco Todavía puede más Y salían así Es un chiste Vaya Es que Cualquier cosa Se puede decir cualquier cosa Menos La que ellos Dicen que no se puede decir No Cuanto más serio seas Más proyectos Tengas para trabajar Ahí No ganan Ni un voto No te vota nadie Estamos en un mundo De carnaval Uy a ver si este Me hace trabajar Claro A ver si nos va a hacer trabajar Con lo bien que vivimos aquí Ay Dios mío Qué cosa ¿No? Un poco animalizado Está La sociedad Es como del absurdo total Es el teatro del absurdo Llevado a su máximo esplendor Claro Lo que es importante Darse cuenta Que pese a todo eso Y a que la información Que nos llega Es esa Y esa manipulación Pese a eso Hay personas Y grupos En el mundo Que estudian Que trabajan Que avanzan Que progresan Para la humanidad Es decir Que no se dejan De tener Son Pequeños grupos Pequeños espacios Que además Por las dificultades En la distribución Y comunicación Pues a veces No nos enteramos De que existen O de esos beneficios De bueno De esos descubrimientos Autónicas que hay Pero Por ese dominio Globalizado De unas pocas ideas Unos pocos intereses Porque en realidad Es eso Porque que la globalización Sea que el McDonald's Esté en todos los lugares Tiene el beneficio Para la humanidad Y que todo el mundo Piensa igual Como ellos Que trabaje Todo el mundo Trabaje para ellos Tiene que globalizar El derecho a vivir El derecho a la salud El derecho a estudiar La comida Que hay Pero que enseñar Claro Pero enseñar a la gente A plantar patatas A plantar cosas A poder susitir No, la gente No sabe nada Sí, la vacuna ¿Cuál es? La buena No la mala Porque encima Los medicamentos Digo las patentes Hay medicamentos Que salvarían gente Y no las salvan Porque tienen unas patentes Que hay países Que no las pueden comprar O eso no lo Ni siquiera lo liberan No es que no lo globalicen Es que ni siquiera lo liberan Y luego las vacunas Estas Que son de dudosa Efectividad O por lo menos De dudosa Conveniencia Para la salud Humana Pues ahí sí Todos los estados Del mundo Comprando Sin reflexionar El otro día Ya me llamaron Y me dicen Mira que me he puesto Las tres vacunas Esas y tal Y que la picha Cada día la tengo Más chica Eso debe ser Puede ser una de las Consecuencias La vacuna Está Está pirado No pero no nos ríamos Porque Porque el 90% Porque va a haber peor Va a haber peor Va a haber peor La vacuna ¿No? La vacuna Es que Y el 90% De la población En algunos países Como en España Se ha vacunado O sea que Así que Vamos a ver Que es un asunto Y a los niños ¿No? Masivamente Cuando hay muchos médicos Que están totalmente En contra Porque no No han pasado Un periodo De El periodo Reclamación Dicen que ha sido Un experimento Mundial Sin precedentes Pero bueno Nos tenemos que acostumbrar Porque experimentos Vemos todo el rato Por la calle Y nadie los detiene ¿Qué vamos a hacer? Hay que convivir Con experimentos Cercanos Lejanes Hay que elegir Cuál es el experimento Que uno Tolera Para la vida Uno quiere para sí Claro Hay que elegir Porque si eligen por ti Ave María Purísima A mí lo que Me dio Como una Una cosa de broma Fue la mesa De cuatro metros De largo Que me puso Que no se quería No quería aceptar La vacuna rusa Porque no estaba vacunado Con la vacuna Que habían fabricado Bueno entonces No dos metros Cuatro metros De distancia Para que no lo contagie Pero para lanzar La fotografía Al mundo Pero ¿Quién fue? La de Putin Con Macron Y con otro Macron También fue a visitarlo También hay otra foto Con Con el anterior De Argentina ¿No? Macri ¿No? Hay otra foto También en esa mesa Está muy bonita la mesa esa Sí Además cuando estar Acerca de Putin Es una oportunidad Porque debe ser un tipo Verdaderamente Inteligente Y culto Conversar con él Con esas estrategias Que el tipo tiene Aunque no se te acuerdo Cuando en su discurso Donde presentó Que hizo un llamamiento A toda la población Para explicarle a la población rusa Lo que iba a hacer Que ese video se retransmitió En muchas televisiones Y el tipo hizo todo un recorrido De la situación De lo que era Ucrania Antes Y volvió a 1922 Empezó desde ahí Yo creo Desde Lenina Y Y los historiadores Imperialistas Para llamarlos De alguna manera Dicen que no sabe nada De historia Que los historiadores Dicen que se equivocó Creo Dicen cualquier cosa Dicen cualquier cosa La historia es la de ellos Es que tienen un pensamiento ¿No? De Racionalista Positivista Que solamente Existe su Forma de Ver las cosas Y ya está No hay más que eso Claro Porque ni siquiera dicen Esa es su manera De ver la historia ¿No? No Es mentira No sale la historia ¿No? Sí, sí Que la táctica Es hacer creer Que va en defensa Bueno Pero es terrible Es terrible Mejor no escucharlos La diferencia Es lo que está negado Sí Claro Pero que la mesa Es la distancia Que había Que era imposible Llegar a un acuerdo ¿No? Digo que representaba eso Claro ¿No? También Porque Me hubiese gustado saber De qué hablaron Qué intento de negociación Pero si no puede hablar de nada Si Putin dijo No No Ustedes fueron los que provocaron Déjense de fastidiar Y Dejen a Ucrania tranquila Y yo me quedo tranquilo Y esa premisa No Ni la cumplieron Hizo un movimiento Para atrás Para quitar tropas Y en Europa Estaban diciendo Putin va a seguir atacando Digo Nada le servía Digo que era imposible Porque nada le servía A no ser que fuese Lo que ellos decían Era lo que querían Claro Era lo que querían Que estés así Y armar a la población civil Y que mueran civiles Y ayer bombardearon Tiraron un misil En un edificio de viviendas Y dicen Putin y los rusos Que ellos no han sido Claro Ni en un puente También lo han achacado Es Ucrania Eso ya pasó Es una estrategia Que han achacado Que ha explotado Un puente en Ucrania Y dice que han sido Los gobiernos de Ucrania Que los rusos no han sido Sí Y un tanque También decían El tanque que atropelló Un coche También decían Que no era ruso Pero si ya nos conocemos Esas estrategias Y ha habido Con la guerra de Irak Fue ya Fue tan descarado Y otra vez Que quieren engañar Pero es que somos tontos Y vuelven a engañar Con la misma estrategia De siempre Desde hace cuantos años A ver Eso de la guerra Claro Es porque Porque nos dejamos engañar ¿No? O porque se dejan engañar Digo porque No sé si nos engañan O nos dejamos Pero en este caso Yo creo que anda con hueso Porque Rusia Es mucha Rusia Rusia no es Cuba Rusia no es mucho No es moco de pavo Entonces Además que está ejerciendo Alianzas Tanto con India Como con los países árabes Como con China Es que se están uniendo Muchos más Es de la huiste compañera Vamos a tener que pensar En mudarnos ¿No? Vamos pensando En dónde vamos a ir a vivir Yo amo Rusia Sí, en el mundo occidental O en el oriental Yo creo que Oriental, oriental Bueno, nosotros somos muy orientales Chao, choching Chao, choching Bueno, hay que aprender idiomas Porque estos europeos No están haciendo las cosas bien Nosotras seguimos aquí En el país del Grupo Cero En Grupo Cero Televisión Donde estas cosas no pasan Sino que nosotros las miramos Y las leemos Para ustedes Seguimos la semana próxima En ellas Conversaciones diversas Y nos vamos ahora En Grupo Cero Televisión A un programa Delicioso Para comérselo El tango Y yo Adiós Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940 91785 40 140 Feder ręha 40 40 40 40 40 40 Gracias por ver el video.